Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso al exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy. Es acusado de abuso de autoridad, pues durante su administración, en el año 2015 al 2018, vendió 19 patrullas en calidad de chatarra, mismas que en la actualidad se encuentran en circulación. De acuerdo con el Ministerio Público, los contratos de compra-venta los habría celebrado el exalcalde. El Gobierno Municipal de León confirmó que entregará el estadio el próximo 31 de octubre al empresario Roberto Cermeño, tras un largo litigio que ganó el empresario por la propiedad del inmueble. El alcalde Héctor López Santillana aseguró que no opondrá resistencia, además que la fiera podrá seguir jugando en el inmueble hasta el año 2022. Ante una psicosis creada por una noticia falsa de posible desabasto de combustible, autoridades municipales de Irapuato, Guanajuato y León, así como del Gobierno del Estado, tuvieron que desmentir el rumor que generó filas de coches en las estaciones de servicio, como en enero pasado, cuando se dio una escasez de combustible. Incluso una persona fue asesinada en la gasolinería ubicada casi en la esquina de Boulevard Adolfo López Mateos y Avenida Pradera durante la psicosis. Las autoridades solicitaron a la población hacer caso omiso de noticias difundidas de forma viral y, en este tipo de situaciones, mantenerse pendientes de los canales oficiales. La Fiscalía General del Estado logró la detención de 10 personas a quienes se les identifica como presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado en San Miguel de Allende, dedicado a cometer homicidios dolosos en este municipio. A estas personas se les relaciona con la balacera suscitada en la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, en donde se interrumpió un cortejo fúnebre para después levantar y asesinar a una persona. Así como también sobre el caso del hallazgo de una cabeza humana que fue colocada en una hielera en el Puente Bicentenario. En mayo del 2020, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato iniciará la auditoría en la compra directa de 22 mil luminarias que realizó el gobierno de Salamanca a Soluciones Móviles Hidalgo, así como por la renta de una camioneta blindada a la misma empresa. Con los votos de la bancada de Morena, el Pleno del Congreso del Estado aprobó que se nara a la ASEG, revisar la adquisición de las luminarias del gobierno encabezado por Beatriz Hernández Cruz. Recuerde que los detalles los puedes ver en www.zonafranca.mx y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.